Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos al evento Macmillan Education. Apostamos por la formación profesional. Apostamos por el futuro. Soy Louise Connelly, soy la responsable de la organización de los eventos y la formación del profesorado en Macmillan Education y es un placer teneros aquí con nosotros esta tarde y os agradezco muchísimo el esfuerzo, sobre todo teniendo en cuenta el momento del año. Para Macmillan Education la formación profesional siempre ha sido uno de los pilares principales ya no sólo del sistema educativo sino de nuestra sociedad. Creer, fomentar y invertir en la formación profesional es hacerlo en nuestros jóvenes y en nuestra sociedad presente y futura. Por este motivo este año volvemos a organizar un evento como este en el que profesionales de contrastada experiencia como Juan José Juárez y Pilar García Lumbar Díaz van a compartir con nosotros sus reflexiones acerca de temas fundamentales para fortalecer el nexo de unión que debe haber entre el mundo laboral y la educación y para el cual sabemos la formación profesional es imprescindible. En unos breves instantes empezaremos con la primera intervención de Juan José Juárez que durará hasta las 18.40 más o menos y después daré paso a Pilar García Lombardía y cuya intervención durará hasta las 18.45. Después de la intervención de Pilar abriremos un espacio de preguntas y respuestas para que podáis enviar vuestros comentarios, vuestras preguntas, vuestras dudas a los ponentes y relacionados claros con el contenido de sus ponencias. Para esto tenéis ahora en vuestras pantallas un botón que pone pregunta-respuesta o Q&A. Por favor aprovechad esta función, es muy importante. Queremos fomentar la interacción con vosotros a lo largo del evento y seguramente tendréis muchas preguntas, muchas dudas, comentarios, así que desde el principio y a lo largo del evento enviadnos vuestras preguntas, comentarios y dudas. Y al final del evento lanzaremos una encuesta de valoración para que podáis enviarnos vuestro feedback, vuestra valoración del evento en su conjunto, también feedback sobre las ponencias y también darnos sugerencias diferencias para futuros eventos. Es muy importante vuestra opinión y la valoramos muchísimo. También al final de la encuesta encontraréis un enlace a la página web nuestra de Macmillan Education para formación profesional. Y dentro de la encuesta hay una pregunta, si queréis saber más sobre los materiales para la formación profesional para vuestras aulas de Macmillan Education, ahí podéis decírnoslo y contestaremos, nos pondremos en contacto con vosotros, directamente y organizaremos una visita. Después del evento, más o menos en una semana, os enviaremos un correo electrónico con vuestro certificado de asistencia. Es con placer que presento a Pilar, Pilar García Lombardía. Buenas tardes Pilar, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotras y nosotros. Es que la verdad es que este evento, hace un par de años que no hacemos un evento de este tipo. Y la verdad es emocionante ver a tanta gente conectada, participando en el Q&A. Y nada, Pilar es formadora, investigadora y consultora. Actualmente trabaja como investigadora para el IS Business School, donde ha tenido la oportunidad de colaborar con varios estudios o en varios estudios sobre la FP en España. Y es experta en la evaluación, en el desarrollo de competencias y tiene algunas publicaciones sobre esta materia. Y hoy nos dará unas pautas clave para preparar a nuestros jóvenes y nuestros jóvenes para el mundo profesional. Así que todo tuyo, Pilar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos los que estéis conectados. Y por supuesto a Juanjo por su magnífica exposición. Vamos a hablar de cómo preparamos a nuestros jóvenes, cómo mejoramos la empleabilidad, cómo podemos de alguna manera dar ese pegamento, si me permitís la expresión, que ha estado en la base de toda la exposición de Juanjo. Y que de alguna manera ese pegamento que tiene que unir esas piezas. Me ha gustado mucho cuando Juanjo ha hablado de esas piezas pequeñas de formación que van componiendo ese mosaico, que es ahora la formación de una persona. Y de alguna manera el cemento que une todas esas pequeñas piezas en gran medida reside en las competencias. Y debo decir, puesto que tenemos un público muy especialista en materia de formación, que el concepto de competencias al que me voy a referir no es, digamos, la competencia de la que ha hablado Juanjo, la competencia, digamos, aneca, por entendernos, sino el término competencia, como se entiende más bien en el mundo de la empresa, las competencias como hábitos de conducta, hábitos y comportamientos que permiten el logro de determinados objetivos. Luego entraremos más en ello. Mi exposición básicamente va a tener tres bloques. El más grande, por decirlo así, el más exhaustivo será el segundo, en qué hay que mejorar. Pero primero quisiera contextualizar un poco por qué hay que mejorar la preparación de nuestros jóvenes. Luego veremos en qué exactamente hay que mejorarlo, cuál es una de esas vías de mejora y, por supuesto, cómo podemos conseguirlo. Creo que son los tres ejes fundamentales. Mejorar la preparación, ¿por qué? Básicamente hay tres grandes áreas de por qué hay que mejorar la preparación. Por supuesto, la empleabilidad. La empleabilidad en su sentido más amplio, no entendida sólo como la capacidad para encontrar un empleo, que por supuesto, sino que es la capacidad para encontrar un empleo y mantenerlo. Y más concretamente, para desarrollar una trayectoria profesional que, como decía muy bien Juanjo, ahora ya las carreras profesionales, las trayectorias profesionales no son me quedo en un puesto para 10, 15 o 20 años, sino que va a haber esos saltos, esas disrupciones y esa comunicación permanente y alternancia entre la formación y el empleo. Y esa es la empleabilidad, con lo cual está muy ligada la capacidad de aprender. Por otro lado, también debemos tener en cuenta el concepto, la idea de ciudadanía, porque no perdamos de vista que es cierto que la formación, la formación profesional y cualquier tipo de formación va muy dirigida, fundamentalmente dirigida a la empleabilidad, pero no formamos sólo trabajadores, formamos personas. Por lo tanto, no podemos olvidar ese otro componente también que va a dar unidad a la persona al formando. Y por último, la sostenibilidad no entendida como sostenibilidad medioambiental, sino la sostenibilidad social. No hay una sociedad fuerte sin personas fuertes, sin personas con formación, con capacidad para sostener su vida. Y entonces, en ese sentido, su formación es fundamental para conseguir esa sociedad que todos queremos sostenible en todos los sentidos. Unos breves datos que seguramente os suenan vinculando el empleo y la formación. Esto se dice con mucha frecuencia, pero verlo en datos quizá impresiona. Porque si comparamos entre el 2007 y el 2021, la tasa de empleo y el nivel de estudios, si veis, ha habido una caída. Es decir, las últimas crisis que, por desgracia, venimos sufriendo en este siglo XXI. La crisis financiera, el 2008, el COVID, etcétera, están impactando de forma muy distinta según los niveles formativos. Vemos que en un nivel formativo bajo el impacto es muchísimo mayor, es del casi 30%. Mientras que en los niveles formativos más altos, el impacto de esos tsunamis es menor. Por lo tanto, la formación, por supuesto, es una magnífica manera de blindarse o de protegerse, si no blindarse, si al menos protegerse, frente a ese entorno incierto en el que nos encontramos actualmente, en el entorno laboral. Otro aspecto importante, también vinculado al concepto que he mencionado antes de la sostenibilidad. Esto es un esquema de cómo es la estructura del mercado laboral español en lo que respecta a la capacitación. La evolución entre 2010 y 2021, si veis, tiene una forma de reloj de arena en el que hay una base muy pequeña, vamos, muy pequeña, relativamente pequeña de formación, digamos, de grado de nivel medio, formación de tipo técnico, y hay todavía una base muy importante de población laboral, de fuerza laboral, con una muy baja capacitación. Y luego España, también lo sabéis seguramente, tiene un porcentaje importante de fuerza laboral con una formación, digamos, superior. Por eso se habla muchas veces de nuestra estructura del mercado laboral como un mercado muy sobreformado para las necesidades laborales. Si comparamos con la media de los países europeos, que veis que tiene, esta a la izquierda de la imagen, tiene más una forma de rombo, y aquí a la derecha, lo que de alguna manera necesitamos mirando 2025, ¿no? Es decir, tendríamos que apostar por incrementar este nivel intermedio de formación. Hombre, se habla de reducir la formación superior. Yo creo que reducir la capacitación superior, en principio, no es una buena estrategia, ¿no? Pero sí, desde luego, reducir la baja cualificación del mercado y aumentar, que es donde juega un papel estratégico fundamental la formación profesional, aumentar ese nivel intermedio de capacitación, que es sin duda lo que nuestro tejido empresarial más necesita, ¿no? Esto hay una forma de decirlo muy directa, ¿no? En una obra o en una construcción se necesita un ingeniero, pero se necesitan muchísimos más perfiles técnicos para llevar a cabo esa obra, ¿no? ¿Qué es lo que piden las empresas? Y otra de las razones para invertir y esforzarnos en mejorar la capacitación de nuestros jóvenes, la empleabilidad. Nos dicen las empresas, y esto también lo sabéis, seguramente lo habéis oído con frecuencia, que les cuesta trabajo encontrar determinados perfiles, encontrar un determinado tipo de talento, y esto choca, desde luego, con las cifras del desempleo juvenil. En torno al 77% de las empresas dicen que les resulta difícil encontrar el talento que necesitan en el mercado laboral, ¿no? Estas cifras empeoran, por decirlo de alguna manera, para la formación profesional. Veis que ronda el 79%, mientras que la formación universitaria está en el 76,25%. En estas cifras hay algo de trampa. Digo algo, no lo tengo medido, pero intuyo, por mi experiencia también hablando con empresas y en intermediación laboral, en que habría que decir, vale, es posible que cueste encontrar este talento, sobre todo al precio que se quiere pagar por él. En muchas ocasiones, y esto perjudica, y puedo explicar esa diferencia también con la formación profesional, por desgracia, se sigue pensando en ocasiones que una formación profesional, una persona que ha hecho formación profesional, tiene que ganar menos, es un puesto o un perfil menos valorado en términos económicos que una persona con una titulación universitaria. Entonces, a veces el talento sí está, pero hay que pagarlo independientemente de que venga de una titulación universitaria o de que venga de una formación profesional. También desde la OCDE se insiste en que hay un conjunto de competencias profesionales, entendidas, como digo, en términos pues de, como veis, de trabajo en equipo, de empatía, esas competencias mal llamadas competencias soft, competencias suaves, que son necesarias para no solo la empleabilidad de las personas, sino también la sostenibilidad de las sociedades y la propia competitividad de las empresas. Todos estos procesos se han acelerado, aquí os cito un estudio publicado recientemente por el IES, que analiza, se publica yo creo que anualmente, a partir de unos estudios empíricos de encuestas, que relaciona las necesidades de las empresas en términos de competencias, de conocimientos y de actitudes, y, digamos, lo que ofrece el mercado, y con un análisis bastante profundo. Y lo que sí se ve este año, la publicación de este año, que acaba de salir, como digo, hace escasamente un mes, es que el COVID, estamos todavía analizando las experiencias post-COVID, ha acelerado tendencias, algunas de ellas mencionadas por Juanjo, como es la digitalización, la necesidad de competencias digitales, etc., que ya estaban latentes, pero que se han asimilado. Y que nos lleva a pensar que, más que hablar de nuevas profesiones, lo que sí se habla, desde luego, con fuerza, es de la necesidad de nuevos profesionales, nuevos perfiles profesionales que deben estar preparados para desarrollar cualquier tipo de nueva profesión que pueda surgir y que, sin duda, va a surgir en el futuro. De manera que, en resumen, ¿por qué tenemos que tomarnos en serio esto de mejorar la preparación? Primero porque, desde luego, el desempleo juvenil se ha convertido en un problema estructural en España, con toda la gravedad y todas las consecuencias que esto implica, pero también por la competitividad de nuestras empresas. Es un círculo vicioso. Cuanto más competitivas sean nuestras empresas, nuestro tejido empresarial, más empleo se va a generar y más podremos luchar, tendremos más armas para luchar contra el desempleo juvenil. Hay una brecha de talento. Esto es innegable. Tiene que recuperarse, y en ese camino estamos, el diálogo o establecerse, no sé si ha existido alguna vez, el diálogo permanente entre las empresas y las escuelas. Para esto, la FP Dual, como os ha demostrado Juanjo, es uno de los mejores vehículos que tenemos en este momento y hay que ponerlo en valor y, como digo, para mejorar las condiciones de sostenibilidad que, como todos sabéis, ahora mismo está en la agenda de todos los sectores y de todos los gobiernos en las primeras posiciones. ¿Pero mejorar en qué? Esto es importante porque, si bien es cierto, e insisto que también Juanjo lo ha mencionado, los conocimientos son fundamentales. Los conocimientos tienen un problema y es que se quedan obsoletos enseguida. Las empresas, si nos dirigimos nuevamente a ellas a ver qué es lo que necesitan, puesto que dicen que no encuentran el talento que necesitan, pues nos hablan de que ahora y en el futuro va a ser cada vez más importante cuestiones como la capacidad de aprendizaje, la innovación, el liderazgo, el trabajo en equipo. Esto lo llevan diciendo, no es nuevo de ahora, lo llevan diciendo ya unos cuantos años, siguen insistiendo en estas necesidades y en que este tipo de cuestiones, que a partir de ahora llamaremos competencias, quizás algunas son actitudes, empiezan a ser realmente fundamentales, al menos tan importantes, sino más en ocasiones que los propios conocimientos. Cuando hablamos de talento, y aquí me quiero referir al talento como esa unión entre la capacidad y la disposición, porque incluye los conocimientos, las competencias, la actitud y el temperamento. Cuatro elementos muy distintos, pero que juntos conforman. Ya sé que de talento se pueden dar muchísimas definiciones, pero esta es la que, ante la duda, la que está más, por así decir, alineada con la definición que aparece en el diccionario de la Real Academia. Tenemos los conocimientos, por un lado, que son fundamentales y que ahora mismo tienen el problema de la obsolescencia, como insisto, como muy bien ha comentado Juanjo, pero que desde luego tienen que estar. Nada de lo que digamos a partir de ahora significa que tengamos que sustituir los conocimientos por otro tipo de habilidades o de competencias. Los conocimientos tienen que estar y tienen que actualizarse de manera permanente. Están las competencias, que son el vehículo que permite intervenir esos conocimientos y aplicarlos en el día a día laboral. Las actitudes, esa disposición a querer hacer las cosas bien. Y el temperamento, por supuesto, que también tiene una influencia. De estos cuatro elementos, los vamos a fijar en los próximos minutos en uno especialmente, que es el de competencias. La parte de temperamento, y aunque no es estricto lo que voy a decir, pero en gran medida sí, es casi innato. Es muy difícil modificar el temperamento. Por lo tanto, efectos de formación nos interesa relativamente poco. Nos puede interesar conocer el temperamento de una persona en un momento determinado, pero si no podemos actuar sobre él de cara a la formación, bueno, es una información, pero no vamos a actuar sobre él. Sin embargo, sobre las competencias podemos y debemos actuar. Las competencias, hay muchas definiciones de competencias, aunque la mayoría de ellas convergen en entender las competencias en términos comportamentales. Es decir, definir las competencias como aquellos comportamientos habituales y observables que conducen al logro del éxito en el desempeño de una función o de una tarea. Como son comportamientos y son observables y son habituales, podemos medirlos. Es decir, no estamos hablando de otro tipo de características como puedan ser la bondad, otro tipo de conceptos más etéreos, que no es que no sean importantes, pero no podemos medirlos o podemos medirlos de manera muy complicada. Las competencias definidas como comportamientos nos van a permitir, como vamos a ver después, medirlos con relativa facilidad. No es tan difícil como pueda parecer. Y al poderlos medir y en ser comportamientos habituales, al ser hábitos, vamos a poder también influir de manera bastante directa en su desarrollo. Existen, como seguramente todos sabéis, diferentes directorios o diccionarios de competencias profesionales que se refieren sobre todo, se pueden agrupar de distintas maneras, pero básicamente vais a encontrar que son de tres tipos las competencias que hay en el mercado, en la literatura. Aquellas que están más relacionadas con el entorno, como pueda ser la toma de decisiones, la visión estratégica, la resolución de problemas, aquellas que tienen que ver con interactuar con el entorno. Otro gran grupo son todas esas competencias de tipo relacional, comunicación, la colaboración, incluso podríamos decir la empatía, el trabajo en equipo, desde luego. Y todos tienen en común esto, que se establecen a partir de la interacción con los demás. Y por último tenemos un grupo de competencias importantísimas, que son las competencias de gestión personal. El autocontrol, el aprendizaje, la autoconfianza, la gestión de las propias emociones es fundamental, el equilibrio. ¿Y por qué son tan importantes? Porque en el fondo están en la base. Es decir, yo no puedo pretender que una persona aprenda e interiorice la competencia de trabajo en equipo si esa persona no ha desarrollado previamente un nivel adecuado de autocontrol o de autoconfianza. Porque va a provocar problemas después en el equipo que no se debe a que no sepa trabajar en equipo, sino que no sabe o no ha aprendido a controlar sus propias emociones o sus propios sentimientos o sus propias ideas. En cualquier caso, lo que es importante es que se elijan, insisto, que hay muchas en el mercado, por decirlo así. Hay muchos manuales, la mayoría de ellos muy buenos. Es importante que sean coherentes. Y si uno está en un centro educativo, aunque luego en el cómo entraremos un poco más en detalle en este tema, lo importante es elegir no muchas competencias, sino unas pocas y en profundidad. Y centrar el desarrollo en esas competencias. No vale un directorio de 35 competencias, no tiene ningún sentido, porque lo único que va a hacer es perdernos. Es importante elegir a lo mejor dos competencias de cada uno de estos niveles, de manera que esté todo el espectro cubierto. De manera que cuando nos preguntamos en qué hay que mejorar la preparación de nuestros jóvenes para evitar problemas como el desempleo y para hacer de ellos los ciudadanos del futuro que todos necesitamos para la sostenibilidad de nuestra sociedad, debemos tener en cuenta que no se trata solo de conocimientos, sino que debemos introducir en la ecuación las competencias, esa herramienta, ese vehículo, el comportamiento, la acción que a través de metodologías adecuadas va a permitir la puesta en valor de los conocimientos adquiridos y precisamente si introducimos el aprendizaje como una competencia básica, va a permitir que esos conocimientos se vayan actualizando de manera permanente a lo largo de la vida. Vamos a entrar en el cómo hacemos todo esto, cómo se adquieren esas competencias, si son hábitos, la pregunta es cómo se adquieren nuevos hábitos. Entonces, tendremos en primer lugar que establecer un diagnóstico, empezaríamos por aquí, por la cajita de abajo a la izquierda, en el que establecemos un diagnóstico hay que decirle a la persona, hay que hacerle consciente de en qué es incompetente, perdón porque el término suena muy fuerte, pero entendiendo incompetencia como la falta de una competencia, ¿de acuerdo? Entonces, la persona debe saber qué competencias debe mejorar, de las que hemos elegido, y qué competencias debe trabajar. Esto se consigue y se puede hacer fácilmente con unos test, con la observación, etc. Hay que llegar a ese punto en el que dices, mira, debes mejorar, pues por ejemplo, en empatía, en autocontrol, en visión del entorno, en resolución de problemas, hay que tener muy claro en qué. Eso se consigue, como digo, a través de la evaluación y del diagnóstico. De ahí pasaríamos a un estado, la persona una vez que recibe ese diagnóstico, en el que ya es consciente de esas incompetencias, de esos aspectos que tiene que mejorar. Este paso a lo mejor, sobre todo en todos los jóvenes, puede resultar un momento un poco duro, cuando se enfrentan, a uno le duele en general mucho más que le digan que debe mejorar en empatía, a que le digan que tiene que mejorar en matemáticas. Lo sentimos como algo mucho más íntimo, ¿no? Como veremos, no debe interpretarse como un juicio, sino como un punto de partida hacia el desarrollo personal y profesional. A partir de ahí se establece un plan de mejora, que como digo, al ser las competencias comportamientos, este plan de mejora tiene que estar muy basado en acciones concretas. Aquí de lo que se trata no es de aprender, leer libros, etc., sino decir, identifica qué comportamientos vas a cambiar desde hoy en ese plan de mejora, con un seguimiento, por ejemplo, mensual, para ir incorporando esos nuevos hábitos, porque al final cambiar hábitos consiste en practicar, tener información de lo que quieres cambiar, comprender el nuevo hábito y a partir de ahí practicar y practicar y practicar e incorporarlo, repetir, repetir y repetir, ¿no? Las repeticiones al principio pueden resultar un poco antinaturales, ahora lo vamos a ver todo con un ejemplo, pero a través de esta repetición se llega al estado, digamos, deseable en que uno es, por así decir, inconsciente de su competencia. Es decir, lo hacemos ya de manera natural, no es que no conozcamos nuestras fortalezas, sino que las hacemos de una manera natural. Es como cuando uno aprende a conducir, si a cualquiera de vosotros que conduce habitualmente le dijéramos ahora mismo que nos dijera exactamente qué movimiento se hace para arrancar el coche, salir del aparcamiento y empezar a incorporarse a la autopista, le resultaría muy difícil porque hace de una manera natural, ¿no? Pues de una manera paralela, el desarrollo de competencias pretende alcanzar ese grado de naturalidad a la hora de utilizar las competencias. Por ejemplo, tomemos la competencia de aprendizaje, una de las básicas. Lo hemos definido aquí en términos de comportamientos, pueden ser estos o pueden ser otros, insisto, que pueda haber en el mercado que incluso uno mismo pueda, de alguna manera, pensar y estructurar, ¿no? Una persona que tiene desarrollada la capacidad de aprendizaje, muestra el verdadero interés por el mundo que le rodea, pregunta con frecuencia, pide consejo, etc. Por ejemplo, digamos cinco comportamientos para cada competencia. Como veréis, a partir de estos comportamientos es fácil hacer un test. Simplemente un test de frecuencia, con qué frecuencia esta persona, o yo mismo, si es una autoevaluación, muestra verdadero interés por el mundo que le rodea. Por ejemplo, entre uno y cinco, con qué frecuencia pide consejo, con qué frecuencia es capaz de cambiar su comportamiento, ¿no? De esta manera podremos llegar a tener una valoración, un diagnóstico, que no un juicio, sobre el nivel de desarrollo de las diferentes competencias en el alumno. Estamos en el entorno de el convencer, el preguntar, el dudar, es decir, es un entorno más, ahora sí, más soft, que el entorno del puro conocimiento, y en el que hay que ser, por así decir, algo más delicado, quizá que en el entorno del puro conocimiento, ¿no? Como digo, la forma de medir las competencias es a través de test y de la propia observación. Esto quiere decir que los profesores, los docentes, los orientadores, todo el entorno, y como ha dicho Juanjo, en la formación profesional, también cuando el alumno está en la empresa, deben tener herramientas para poder observar y medir en un test de una manera numérica, cuantitativa, el desarrollo de estas competencias. Además, las competencias ofrecen una ventaja a la hora de establecer esa relación con las empresas tan necesaria, que es que es un lenguaje común. También lo ha mencionado Juanjo. Es muy importante este lenguaje competencial, está plenamente implantado en el mundo empresarial y empieza a estar implantado también en el mundo educativo. Por lo tanto, ya podemos tener un lenguaje común para valorar ese otro perfil, que no es el perfil curricular, sino el competencial del alumno, su currículum competencial en el mundo de las prácticas, por decirlo así, en la empresa y en el mundo de la escuela, en el ámbito de la escuela. Bien, ha sido necesariamente, es una presentación muy rápida. Sí que me gustaría, únicamente en un minuto, hacer una especie de barrido, un resumen de todo lo que he apuntado aquí. La necesidad de centrar la atención también, además de los conocimientos, en las competencias. Es otra parte del talento, que no es el puro conocimiento, que son las competencias y que llevan muy ligadas las actitudes y que van a hacer, que es lo que mucha gente dice, digamos en términos coloquiales, que las personas aprendan a trabajar, no solo a hacer su trabajo, sino a desenvolverse con éxito en el mundo del trabajo, en el mundo profesional. Así entenderemos la empleabilidad no solo como la capacidad para conseguir ese primer trabajo, sino para seguir siendo empleables a lo largo de la vida, para lo cual tienen que estar aprendiendo siempre. Y por lo tanto, aunque solo sea la competencia de aprendizaje, la deben desarrollar. Ese desarrollo no se consigue como el conocimiento, sino que se necesitan otras metodologías, que básicamente es el learning by doing, el aprender haciendo a través de un diagnóstico, de un asesoramiento, de un plan de mejora y, por supuesto, que es fundamental, el papel de los profesores en el lado de la escuela y en el caso de que sea una FP dual, una formación dual o que hay unas prácticas, el tutor en el lado de la empresa. Por último, estas competencias, además de ayudarnos a la formación integral de las personas, de esos ciudadanos y de esos futuros grandes profesionales, nos ofrecen un lenguaje común entre la escuela y el mundo profesional. Y por mi parte, Luis, quedo también a disposición de cualquier pregunta o duda o comentario que quede pendiente. Muy bien. Muchísimas gracias, Pilar. Ha sido muy inspiradora tu presentación, muy clara también. Y sí que hay preguntas, hay bastantes, y quiero invitar otra vez a Juan José, que entre en pantalla. Hola de nuevo, Juan José. Muy bien. Pues gracias a las dos. Habéis despertado muchísimo interés y preguntas. Hay unas cuantas. Así que vamos al grano. Y voy lanzando las preguntas. Hay algunas preguntas que se pusieron durante la ponencia de Juan José y otras durante la ponencia de Pilar. Así que, pero los dos podéis contestar. A lo mejor empiezo contigo, Juan José, porque empezaste tú. Y hay una pregunta, pero después Pilar, tú también opinas. Así que vamos a ello. Ignacio, bueno, primero dice, buenas tardes, en primer lugar, gracias por su explicación. A ver, tiene una pregunta que en realidad son varias preguntas. ¿Vale? Así que vamos una en una. Primer pregunta. ¿Podría indicarme cuándo cree que desarrollará normativamente la CAM, la Comunidad Autónoma de Madrid, esta reforma educativa? Claro, pues bueno, la respuesta, Ignacio, sería que lo primero que tiene que, por un poco los plazos que ha marcado el ministerio, es en la formación profesional de carácter general. Es la primera que se va a ver afectada, porque tiene más el plazo, acordaros que es hasta 2024. Es decir, que tendría todavía la posibilidad en este curso próximo, 22, 23, no introducir ningún cambio. Pero lo normal, porque eso todavía no ha sido publicado por la Consejería de Educación, lo normal es que empiecen ya a introducir cambios paulatinamente para no dejarlo todo para el último momento, que sería el siguiente curso. O sea, que tiene ahí una ventana de oportunidad todavía, del curso 22, 23, y la obligación, sí, total, de hacerlo en el 23, 24. Muy bien. Y otra pregunta relacionada, bueno, de Ignacio otra vez, relacionada con la FP. Pregunta. En FP grado medio, ¿cómo afectará la FP actual? ¿Qué módulos irán a la empresa, por ejemplo, FOL, y en qué curso, y en qué proporción, si en la actualidad el módulo tiene tres horas lectivas, ¿cuántas pasarían a tener en dual? Claro, eso es exactamente el trabajo que tienen por delante ahora mismo todas las consejerías de educación de este país, que es cómo interpreto estos márgenes, que sí me marca de manera muy clara el ministerio, pero que yo puedo decidir, y seguramente se decida en función de los títulos, es decir, no es igual las posibilidades que tiene el sector empresarial de participar en la formación en un título que en otro. Entonces, una tabla rasa, una medida fácil para todos los títulos, generaría posiblemente daño a algunos y, a lo mejor, áreas imprecisas para otros. Aquí no lo sabemos, porque ahora mismo, si le preguntas a un regulador autonómico, pues esto es lo que tiene encima de su mesa. Esta es la gran pregunta. Pero la aproximación más adecuada, no es igual un sector industrial, que sanitario, que tecnológico, es un poco ver en cada uno dónde está el sector empresarial más preparado para poder formar, porque no es todo, hay mucha presencia de pymes en algunos sectores más que en otros, esos factores afectan. Y su tercera pregunta, también de Ignacio, ¿va a ser obligatoria la FP dual grado medio en todos los centros? Bueno, si os fijáis, el Ministerio lo que dice es que toda la formación profesional tendrá carácter dual. Entonces, desde ahí, sí, como carácter, que significa que lo que hemos dicho, la relación más estrecha con las empresas, una mayor responsabilidad. Ahora, no te obligan, en absoluto, a que lo hagas en la modalidad intensiva, que es la que, digamos, se parece más a la FP dual tal y como la entendemos ahora. Es decir, que es posible, la otra lastimación que hacemos es que en el corto plazo no cambiarán demasiado los porcentajes. El porcentaje de alumnos que teníamos en FP dual se trasladará a la FP intensiva, pero no subirá o bajará rápidamente. Ok. Y la cuarta pregunta de Ignacio, ¿van a existir microempresas que acepten prácticas dual, pagando y cotizando en especialidades como administrativo o estética? Claro. Bueno, si os fijáis en la modalidad general, de hecho no se puede dar de alta como un contrato. No está obligada la empresa remunerada. O sea, que sigue siendo como ahora, sigue siendo como las FCTs. Porque esa es una gran preocupación. De hecho, hubo un momento en los giros que dio la normativa, cuando se pasó a consulta pública, en que habría diferentes escenarios. Hubiera sido un escenario muy peligroso si se obliga a que todos los alumnos tuvieran que estar, digamos, asimilados a lo que entendemos hoy por la dual o lo que sería la intensiva, porque muchas empresas no están preparadas. Entonces, en principio, lo normal, tal y como está estructurada la ley, tal y como han ocurrido las cosas antes en España, con cambios legales, es que la formación profesional con la FCT evolucione a la general. No haya grandes cambios, somos un pequeño giro de tuerca en cuanto a un poco más de tiempo del alumno en la empresa y un poco más de responsabilidad de la empresa con el proceso. Pero no un salto, digamos, cualitativo. Vale. Y otra pregunta de María Mercedes. ¿Cómo se consiguen las empresas colaboradoras con la FCT Dual? Bueno, pues, cualquier centro de FP ya se relaciona con empresas, porque si no, no podría ofrecer títulos de FP porque no podría hacer la formación en centros de trabajo. Entonces, no tiene que generarse este pánico o un vértigo de decir, ¿ah, cómo lo hago? Tienes que girarte y ver con las empresas con las que ya estoy trabajando, con las que ya he tenido una relación, cómo intensifico y cómo mejoro esa relación, porque le voy a tener que pedir un poquito más. Entonces, tengo que estar más próximo. No puedo contactar con ellas al finalizar casi el curso, cuando tengo que buscar prácticas para los alumnos. Tengo que integrarlas. Tengo que tener una relación más amable, más estratégica con ellos, más continuada, para poder formar parte de ser un partner de proyecto, digamos. Es decir, que en principio, todo centro de FP tiene ya empresas, porque si no, no podría impartir los títulos. Vale. Y a ver, vamos a ver, hay más preguntas aquí. Y a ver, sí, de José Luis, dice, buenas tardes, y pregunta, ¿continuará como requisito del acceso a la FCT, la superación previa de todos los módulos para promocionar? ¿Quiere decir la participación? Ah, vale, perdón. Claro, eso no está definido. La FCT se suele colocar al final y, por lo tanto, al colocarlo al final, puedes obligar a que hayas tenido que aprobar todos los módulos previos, pero en un modelo de alternancia, que puede no ocurrir la alternancia al final, sino que puedes hacerla durante todo el año, prácticamente. Es decir, la ley dice que a partir del primer trimestre, el primer año, puede haber alternancia, con lo cual es imposible que haya aprobado todos los módulos para ir a la empresa, porque le quedan módulos por delante y le queda un año entero. Entonces, en principio, no tendrá por qué ser obligado, porque si lo obligas, inmediatamente estás, digamos, cercenando la posibilidad de que la alternancia se produzca en el primer año y solo podría producirse en el último trimestre del segundo año, como serían las prácticas actuales, en la FCT actual, y entonces sería, digamos, un camino un poco, volver al punto de origen, no habría cambiado nada. Vale, muy bien. O sea, que en principio, eso no lo detalla la ley, pero en principio el sentido común dice que si tienes que potenciar la alternancia, no puedes obligar a que la estancia en la empresa sea un requisito tener aprobado todos los módulos, porque si no, lo dejas todo como estaba. La ley no habría cambiado nada, digamos. Sí, y un comentario relacionado de María Victoria es que le parece que sería estupendo que todos los perfiles pudieran acceder a la FP dual, pero todavía quedan perfiles sin actualizar, como técnico de cuidados auxiliares, de enfermería, y le gustaría ver este perfil, por ejemplo, actualizarse en algún momento. Claro, bueno, así es ahí. De hecho, hay títulos que tienen más años y por tanto están un poco más desactualizados y también hay sectores más dinámicos y menos dinámicos. El sector, en este caso, a lo mejor de la dependencia, pues un sector con mucha empleabilidad, pero a lo mejor menos dinámico en la parte de participación para elaboración de nuevos títulos o la redactación. Pero bueno, esta tendencia está ahí, es decir, que esto de alguna forma es imparable y los títulos de FP y es una presión para el regulador, para el ministerio. En Alemania, por ejemplo, desde que un sector empresarial dice que existe una necesidad de un perfil profesional, por ley, el ministerio tiene un año para publicar un nuevo título, si hay una demanda real, digamos. Un año por ley, si no lo cumples, incumples la ley. Aquí en España a veces nos podemos tardar cuatro y cinco años en hacer ese proceso, entonces ahí tenemos que acelerar como sociedad. Sí. Y Pilar, ¿quieres añadir algo? Quería comentar muy rápidamente, estoy totalmente de acuerdo con la valoración de Juanjo, creo que las preguntas son muy relevantes. Yo quería comentar solo una experiencia, no es estadísticamente significativa, porque así fue una experiencia, no he tenido más, pero fue muy enriquecedora en un centro muy grande de formación profesional de Madrid, en el que precisamente cuando hablabas, Juanjo, de la relación con las pymes, no olvidemos que el 99% del tejido empresarial español son pymes, y necesitan mucho la FP, yo creo, para mejorar su competitividad. Entonces, en este centro lo que hicimos fue, tenían los tres niveles, básico, medio y superior. Entonces, lo que hicimos fue relacionarlas a una población a las afueras de Madrid, y lo que hicimos fue crear un evento de una mañana de sábado, desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde, no me acuerdo cómo lo llamamos, si jacatón, lo que fuera muy abierto, en el que había profesores, había alumnos, había padres, y las pymes, que geográficamente, que antes lo he mencionado también, están próximas al colegio, pues en un grado, digamos, que se conocen, que hay una cierta cultura de esta escuela, en esa población tiene una relevancia. Entonces, nos juntamos, vinieron todos, se juntaron 80 y tantas personas, y el ejercicio era muy simple, era a partir de decirles, las empresas nos dicen que no encuentran perfiles, vosotros en pymes nos decís que no encontráis perfiles, ¿qué necesitáis? Eso, la primera parte. Segunda parte, el colegio, ¿qué ofrece? E ir pasando por grupos mixtos, donde en cada grupo, en cada equipo, había todos los elementos, había alumnos, había profesores, os puedo decir que los todos fueron espectaculares, porque además se fue evolucionando, y era, por ejemplo, uno de los que más aportaban, era cuando se centraron mejor en FP básica, o en grado medio, en los que se llegaron a decir cosas como que la gente respete la autoridad cuando vienen a trabajar, pues a lo mejor es una empresa de cinco trabajadores, y oye, la persona que viene tiene que venir puntual, tiene que estar hasta su hora, o sea, que dices, qué cosa más tonta, pero es importante para ellos. Muchas competencias de este tipo, y luego no solo eso, sino que al final de la mañana dejamos un espacio de una hora para decir, bueno, pues ahora vamos a ponernos a ver cómo lo hacemos, a trabajar conjuntamente, alumnos, profesores, ahí echamos a los padres, alumnos, profesores y empresarios, a decir, vamos a hacer planes concretos, y escuchando también a los alumnos, de, y os lo vamos a decir a la cara, y ese diálogo fue tremendamente enriquecedor, y sé, eso fue hace tres años, sé que han puesto en marcha un plan de desarrollo de currículum competencial, y no solo eso, que ya de por sí es bueno, sino que han establecido unos canales de comunicación interna a través de unos foros online, en el que hacen un seguimiento conjunto de los alumnos, de cómo van, etcétera. Entonces yo creo que ese tipo de experiencias, porque a veces, como tú muy bien dices, si esperamos a que el ministerio lo haga, puede pasar cuatro o cinco años, busquemos los resquicios, a través, que no, no se puede conseguir todo por los resquicios, por supuesto, pero se puede mejorar mucho. Totalmente, es muy buena experiencia que comentas, Pilar, porque esa es la clave un poco, o sea, en esa relación más estrecha entre centros educativos y empresas, surgen estas oportunidades, y es un poco lo que hay que provocar. Claro, y al final la empresa se implica, porque cuando ha estado en la escuela, cuando ha visto el problema, cuando ha escuchado también a los profesores, a los docentes, su parte, les hemos hecho un juego de horror, que les hemos hecho cambiar, o sea, ahí juegas con ellos porque les tienes toda la mañana, ¿no? Y resulta que al final, ya no importa si el que habla es un alumno de 15 años, o es un profesor, o es un empresario, al final, de partida las posiciones son muy extremas, pero después de dos horas, resulta que al final somos personas, independientemente del rol que venimos desempeñando. Es algo que recomiendo, es muy barato, por no decir que es casi gratuito, o a lo que te cuesta, darles un café a mitad de mañana, a un bocata para que aguanten, y que hace falta, lo único que falta es voluntad para ponerlo en marcha. Muy bien, muy buena iniciativa, Pilar, muy bien, y gracias por compartirlo con todos. Noemi tiene una pregunta. En los certificados de profesionalidad actuales, el porcentaje de prácticas en empresas son muy inferiores a la horquilla del 25-35%. Dice, ¿esto significa que se cambiarán los, o pregunta, más bien, ¿esto significa que se cambiarán los reales decretos de todos los certificados profesionales vigentes para aumentar el número de horas en el módulo de prácticas? Claro, es muy buena pregunta, ¿no? Esos porcentajes que os he puesto antes en pantalla hacen referencia especialmente a los ciclos formativos, no a los certificados, es decir, los ciclos formativos son los que sí o sí, con ese plazo que ha dado el ministerio, que es bastante amplio, tiene que cumplir los porcentajes, del 25% hasta el 35% en la general y del 35% en adelante para la intensiva. Los certificados no limita de momento qué porcentajes tienen que tener, dice que se pueden impartir, que se podían impartir en modalidad dual, pero no obliga a que cumpla unos porcentajes concretos, es decir, que de momento no sería necesario revisar esos certificados. Vale, vale, ok, y a ver, hay unas preguntas, bueno, relacionadas también con la FP dual y las empresas, como, por ejemplo, relacionadas con las empresas, cómo convencer a las empresas de la FP dual, cómo se hace, bueno, María José pregunta esto, cómo hago para convencer. Bueno, dos cosas, primero, hay que tener claro que la empresa está tan interesada como tú en que esto ocurra, y Pilar lo ha hablado, o sea, la empresa necesita este talento y muchas veces las empresas no saben cómo llegar a los centros de FP, o sea, que del otro lado del teléfono, por así decirlo, vas a tener una persona generalmente interesada, si hablas con la persona adecuada, eso es lo primero que tienes que acertar, con quién tienes que hablar, con un responsable de recursos humanos o con el propietario de una empresa pequeña, y esa persona generalmente, salvo que esté en sectores de bajo crecimiento, está viendo cómo puede encontrar a una persona porque le hace falta para algo, ¿no? Entonces, primero, eso que tienes es una persona que está tan interesada como tú en que ocurra. Segundo, y no lo he mencionado antes, el Ministerio de Educación y varias comunidades han puesto en marcha programas que lo llaman de prospectores de empresa para nutrir o ayudar a los centros a nutrirlos, en este caso, de empresas que puedan estar interesadas en la modalidad dual, Esto ha ocurrido en Andalucía, en otras comunidades, digamos, con fondos, en este caso de la Junta o fondos públicos, pues prospectores que dan servicio a una red de centros, generalmente públicos. Y otro elemento que yo creo que os puede resultar de interés es aprender junto a otros, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, la red de la Alianza para la FP Dual es una red muy grande. Ahora mismo hay más de 1.500 empresas y centros educativos de toda España que quieren o que ya implantan la modalidad dual y que aprenden juntos. Entonces, en esto es un buen consejo, es decir, juntaros, asociaros, podéis formar parte de la Alianza, es una red que no tiene ningún tipo de coste ni nada por el estilo, es una red de aprendizaje compartido, ¿no? Tiene también eventos y todo esto, pero sobre todo tiene gente que quiere profundizar en una FP Dual de calidad. Muy bien. Y hay otra pregunta relacionada con los alumnos, ¿cómo convencerles de la FP Dual sin cobrar un sueldo, entre comillas? Claro, esa es una gran pregunta. Y a los padres, ¿eh? Los padres son los que toman la decisión. Claro, de hecho, nosotros como fundación y con la experiencia que tenemos de estos ocho años, no concebimos la FP Dual sin remuneración. Ese es nuestro posicionamiento. Es decir, si una empresa de verdad quiere apostar por un talento, esa apuesta también forma parte de ese proceso de remunerar al aprendiz con una escala en función del sector que varía mucho, de la localidad, de la comunidad, del tamaño de la empresa. O sea, que no significa que tenga que haber una remuneración X para todos, por igual. Pero, fuera de España, no se entendería que un alumno pasara un 35, un 40, un 50% de su tiempo de formación en una empresa contribuyendo a la formación y sin recibir remuneración. Para nosotros es un criterio de calidad y creemos que es una forma también de filtrar. Es decir, si una empresa te dice que puede recoger aprendices, que le mandes 10, pero que no puede remunerar, pues ahí hay algo malo. Dicho de manera muy honesta y muy franca, digamos que no sería una empresa prioritaria como centro educativo porque igual lo que quiere es más un perfil de mano de obra barata que no un perfil de incorporación futura a la compañía. Muy bien. Y Pilar, ¿quieres añadir algo aquí o pasamos a otra pregunta? Hay varias, ¿eh? Sí, nada, no únicamente que, bueno, también, estando de acuerdo contigo, Juanjo, también hay que tener en cuenta, lo decía antes lo de los padres porque, como sabes, en la decisión de ir o no a la FP en general influye mucho también la familia y hay mucho también que trabajar pero la formación hay que verla también como inversión. Es verdad que la gente joven por definición no los de ahora, los jóvenes siempre, la juventud curiosamente mira menos a largo plazo que los más mayores que tenemos menos plazo por delante, lo cual es absurdo pero es así, miran más el corto plazo y ahí tenemos que ayudarles a que levanten la vista, que no se pongan techos prematuros por querer empezar a ganar dinero pero entendiendo tu postura también, o sea, de eso también estoy de acuerdo, hay que buscar el equilibrio y verlo, bueno, pues como una inversión que les va a permitir seguir avanzando en el futuro. Muy bien, muchas gracias. Perdona, sé que Pilar tiene que irse ahora, entonces, si te parece, Juan, José, nos quedamos tú y yo porque hay algunas preguntas más relacionadas con la FP Dual y dejamos salir a Pilar, pero sin decir, pero con mencionar, con decir, muchísimas gracias por tus aportaciones, por tu presentación, Pilar, hoy, ha sido un placer compartir este espacio contigo y tu experiencia, así que nada, hasta pronto. Estar con vosotros es siempre fenomenal y además, ya os digo que la Fundación Bertelsmann, desde luego, y Juanjo, en concreto, saben también mucho de competencias, así que si hay alguna duda sobre competencias, os dejo también en buenas manos porque saben también mucho del tema. Enhorabuena por vuestro trabajo a los dos y espero veros pronto. Un saludo y un saludo a todos los que han seguido. Gracias, hasta luego. Hasta pronto. Adiós. Muy bien. Así que, Juanjo, vamos pasando a otras preguntas que hay unas cuantas, un par de minutos si te parece, porque... No, no, no hay ningún problema, no tengo prisa. La FP Dual ha despertado mucho interés, muchas preguntas y con la reforma de la nueva ley y la gente tiene muchas dudas y sería, estaría bien poder responder, ¿no? A algunas. Así que, voy mirando, bueno, ok, de Jesús, Ignacio, buenas tardes, ¿cómo desarrollar por el alumno trabajos, proyectos en equipo sin una base sólida de conocimiento de la unidad del módulo o conocimiento a la práctica? ¿no? Es una pregunta, bueno, sobre el desarrollo, ¿no? Por parte del alumno de trabajos, proyectos, en equipo, pero con una, necesita una base sólida, ¿no? Dice, de conocimiento. Es muy interesante la pregunta, ¿no? Yo creo que, de manera habitual, en los sistemas educativos, estamos muy acostumbrados a aprender por procesos, ¿no? Es decir, primero, tengo que tener la visión teórica y la visión general y luego me permitirá mirar y aprender aspectos que necesito tener, construir sobre una base previa. Eso está muy asimilado en el sistema educativo, ¿no? Lo que pasa es que, fijaros, ¿cómo aprenden hoy los jóvenes? No aprenden así. Un joven no va a un marco teórico, un marco general que le marca el concepto y luego profundiza, sino que directamente ve un tutorial en YouTube y aprende algo muy concreto. Entonces, hay que incorporar ambos ritmos, ¿no? El ritmo de que necesito un marco teórico, pero a la vez dosificar cómo doy ese marco teórico, quizás cuando el alumno lo necesita, cuando es pertinente, cuando lo voy a usar, cuando me toca, digamos, ¿no? No porque lo haga en el módulo 1 en el septiembre del 22, sino que lo hago cuando me enfrento al reto de tener que resolver una necesidad que me plantea la empresa o un caso práctico que me plantea el docente. Entonces, eso nos complica nuestro calendario, nos complica un poco nuestra programación, pero la gente joven en realidad está aprendiendo así y aprende muy rápido así. Ese aprendizaje contextualizado, ese aprendizaje por retos, ¿no? Digamos. Exacto. Y por problemas, ¿no? Por problemas, por proyectos, toda esa visión un poco que no es A y luego B y luego C, sino que cojo un poquito de cada pieza cuando lo necesito y para lo que lo necesito, ¿no? Muy bien. Y de, a ver, del nombre Anchos, perdona, es que tengo gafas y no veo bien los nombres, pero Anchos pregunta, ¿cómo conseguir una formación real y de calidad y guiada por un tutor en la empresa? ¿Y qué quiere decir que vaya más allá de la misión o cultura de trabajo propio de cada empresa en particular? Entonces, ¿cómo conseguir una formación real? Tal como estamos hablando, ¿no? De que en realidad queremos unir los estudios académicos a la experiencia laboral, ¿no? Y ¿cómo conseguir una formación real? Claro, esa es muy buena pregunta también, ¿no? Y por eso decía al principio de mi intervención que en la implantación de la FP de Ulan España se ha ido poco a poco porque el correr no hubiera sido bueno. Primero tienes que tener una empresa que quiera hacerlo. Una empresa que quiera un resultado final solo, es decir, a mí dame a alguien para que yo lo pueda emplear mañana, no es una empresa formadora, no es una empresa que va a entender este diálogo y por lo tanto no sería una empresa adecuada para esforzarte en convencerla de que tiene que tener otro papel, ¿no? Hay que trabajar pues identificando mucho compañías, uno, te ayuda cuando tienen una alta necesidad de incorporación, de reclutamiento, porque esa alta necesidad le hace tener que plantearse cosas que, digamos, si yo no puedo conseguir en el mercado laboral a las empresas, a las personas que necesito, igual estoy más abierto a formarlas porque no tengo otra alternativa que formarlas, eso en los sectores de crecimiento y la dual va mucho mejor en los sectores de alta demanda y alto crecimiento será mucho más, las empresas están más abiertas a esforzarse y a dedicar tiempo a invertir en formar a personas cuando tienen una necesidad acuciante de contratar y no encuentran a esas personas en el mercado profesional, si las encuentras ya formadas no te vas a preocupar en formar tú porque es que te ahorras el dinero, lo coges del mercado y lo contratas al día siguiente, entonces el primer filtro es buscar sectores con alta necesidad de profesional que no tengan esa necesidad cubierta porque no haya esos profesionales, no haya suficientes en el mercado y entonces esa empresa está mucho más abierta a invertir un poco en formarles porque tendrá luego un retorno en el medio y largo plazo con más profesionales porque lo necesita para crecer. Muy bien y otra persona pregunta si todos los alumnos están a la vez en prácticas en las empresas? No, eso depende mucho de los periodos de alternancia que exigen y la normativa concreta en cada comunidad. Tú puedes tener un grupo donde parte está, digamos, lo que era antes modalidad dual, lo que todavía sigue siendo porque sigue siendo lo que impera. Tú puedes tener un grupo mixto con parte en presencial y parte en dual y entonces te tensiona la organización docente porque estás moviendo las clases, digamos, si estás moviendo no tienes un grupo estable permanentemente que va a la misma hora clase pero no obliga a que todo el grupo no en todas las comunidades desde luego obligan a que todo el grupo esté en esta modalidad digamos de alternancia y luego la alternancia también puede hacerse en función de las necesidades o de las tipologías propias del sector en el que estamos ofreciendo esa titulación. Es decir, por ejemplo, cuando en Baleares cuando haces un título de dual en el sector del turismo no tiene sentido que la formación práctica en la empresa sea en los meses a lo mejor de diciembre o enero porque no hay están cerrados los hoteles. No, no pueden acoger a nadie en formación. Entonces, tienes que adoptarte al tejido productivo también. Claro. Ok, y una última pregunta de José Laguna. ¿Cómo pautar la relación con el tutor de la empresa? Muy buena pregunta. Esa es lo primero que tienes que hacer es que tienes que hablar con tu aliado, con tu igual. Es una persona generalmente, tú puedes llegar a ser tutor por dos vías. Una, porque no hay nadie más y te toca a ti, es la vía mala, es decir, te sueltan a ti la responsabilidad y otra es porque vean que tienes cierta competencia docente, tienes facilidad para enseñar lo que haces a otra persona tienes preocupación y sensibilidad por lo que le pueda pasar a un alumno o un joven, tienes empatía y tienes conocimiento experto. En otros países, por ejemplo, en Alemania, el ser tutor de empresa es un honor y hay una remuneración extra en tu nómina pero sobre todo hay una distinción. Solo son tutores los mejores, digamos. Entonces, en España no están así, realmente no están así. Pero, en las empresas que lo hacen bien, eligen a los tutores porque se les da bien esto de enseñar, con lo cual, en principio, tienes que dirigirte a él como un igual, es como tú, es un formador, aunque está, digamos, solo a tiempo parcial, como formador porque su día a día es ser un trabajador, pero es un formador en potencia, tienes que dirigirte como un compañero, digamos, y ver cómo, con las publicaciones que os he puesto o con otro tipo de recursos, cómo te lo llevas a tu terreno, cómo lo haces más docente todavía, cómo lo haces más compañero de equipo de formación, digamos, ¿no? Sí, gracias, efectivamente. A ver, Juanjo, si te parece, vamos a parar aquí. Como has visto, muchísimo interés por tu ponencia y por la de Pilar. La verdad es que ha habido mucha participación a través de las preguntas por parte del público y la verdad es que ha sido un auténtico placer compartir este espacio con todas vosotras y todos vosotros y Juanjo, muchísimas gracias por tu presentación y envío gracias otra vez a Pilar por vuestras aportaciones muy aclaradoras y valiosas sobre cómo fortalecer este enlace entre educación y el mundo laboral para mejor preparar nuestros alumnos y alumnas, nuestros jóvenes para el mundo que les espera. Queda muy claro que la formación profesional es clave. Y ahora, solo recordar dos cosas. Primero, en una semana, más o menos, os enviaremos un correo electrónico con vuestro certificado de asistencia y con la grabación del evento. Y ahora vamos a lanzar la encuesta y esto es muy importante, la encuesta de valoración del evento. Hay preguntas ahí sobre el evento en general, las ponencias, si queréis, sabe más sobre los materiales de Macmillan formación profesional, podéis contestar la pregunta y organizaremos una visita con vosotras y vosotros para explicar en más detalle nuestros materiales de formación profesional y al final de la encuesta hay un enlace a nuestra página de web de materiales de nuestra oferta de formación profesional, así que os animo a completar esta encuesta que es muy breve pero la información nos ayudará a responder a vuestras necesidades. Así que nada, con esto muchas gracias a todo el mundo y os deseo a todas y todos lo mejor para el resto del curso que es la recta final y la verdad es que enhorabuena por todo el trabajo que estáis haciendo preparando los jóvenes para un futuro mejor. Así que nada, muchas gracias y buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes. Hasta pronto. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!